No, pues me siento contento de que muchos piensan que no nos preparamos, pero nosotros ya estamos activos para lo que salga, porque nos agarran de emergente y no escogemos los rivales, no los escogen. Los números del oponente no, ni me mortifican, porque ahora de Rhin, ahí se ve quién es quién, nada más. Es que la gente paga por ver sangre, vaya, y pues hay que darle lo que la gente viva por su boleto, que haya toma y da, no nomás estudiarse, no, que haya puño, sangre, bien, lo que vendemos a hacer. Pues muchísimo gusto me da llegar aquí y que te conozca otra gente de otro lugar, que en otros lugares te miran y me dicen, ay, cuidado con este cabrón, y aquí es diferente, se siente muy a gusto, una satisfacción grande.